¡Suscríbete al canal! Supongo que por programación no tienen añadidas las tildes por el tema del español y se ve así como si fuese un carácter no válido, pero bueno, fuera de esto. Es un roguelite, ¿vale? Juego de cartas. Sí, hay 50.000 en mi canal, pero bueno, yo los subo todos, pues son juegos indies, salen hace muy poquito y yo voy trayendo todo lo que puedo, ¿vale? Sé que me faltan muchas joyas que han salido estos meses, pero a medida que me van llegando las case las voy subiendo, ¿vale? Y bueno, cuando las voy viendo, las voy solicitando, algunas me llegan, algunas no. Por eso hay juegos que se quedan un poquito más en la estacada, ¿vale? Y tengo que tener en cuenta también, por supuesto, los juegos que me recomendáis en el Discord. Sabéis que hay un apartado en Discord llamado Recomienda un Indie. Muchos habéis publicado ahí, algunos juegos los traigo, otros no, porque o no me llaman la atención o porque no me dan las case o porque cuando voy a comprarlos son muy caros y simplemente para hacer una review, gastarme 20 pavos, pues como que me duele un poquito en el cocoro, ¿vale? Sé que luego puedo hacer refund y tal, pero es un poco pereza todo eso. En fin, Ball of the Void, muy parecido al juego que os traje hace poco, Arcanium, aunque no se trata de avanzar por medio de hexágonos. Este es más como un Slate Spire, ¿vale? Vas progresando por diferentes pisos, de alguna forma, que hay monstruos, eventos, cofres, todo eso. No he visto mucho del juego, pero me recuerda bastante más a Slate Spire que el Arcanium, el que tenemos una serie en el canal que la subo muy de vez en cuando, aunque sé que está gustando. Está en inglés, desgraciadamente. Y bueno, el hecho de subir siempre roguelites o cartas o de un mismo género, no es porque a mí me encanten los roguelites o porque me gustan los juegos de cartas y solo subo eso, no, si no repito, es lo que me va llegando y tal, y porque siempre viene bien subir toda la variedad posible o todos los juegos que te van llegando, todos los juegos que tú consigas, porque igual el Arcanium no gusta a una persona que le gustan los cargames, pero este sí, ¿sabes? Entonces siempre es recomendable subirlo todo, aunque se repita un poquito el género, ¿no? Tengo juegos todavía pendientes por subir, que quiero subir To The Moon, quiero subir Undertale, pero con Undertale tengo un problema, chicos. Con Undertale no funciona la traducción al español. No funciona. Supuestamente la última versión no funciona con la traducción, así que... Pero bueno, quitando todo esto, que estamos en un vídeo de primera impresión de Volos de Void, ya hablaremos de todo lo demás. Introducción. Normal. ¿Qué es esto? Ah, vale. Usa el slider para elegir la dificultad. Uh, imposible. Normal, ¿no? A ver, introducción. Vale, empieza aquí si eres nuevo en Volos de Void. Ok. Elige tu deck inicial. Podemos elegir... Ah, mira, hay tres personajes diferentes, ¿no? Pero esto no lo puedo cogerlo porque están bloqueados. De Heiden, el oculto, ¿puede ser? Un maestro del sangrado. Oculto en las sombras. Eh, sangrado, sangrado. Pues sangrado, ¿no? Entre sangrado, sangrado, ¿qué voy a elegir, loco? Ah, no. Bleed y Blade. Perdón. ¿Qué es Overview? Ah, lo que hace cada cosa. Tío, es que cuando me ponen estos tochos así... Esto es sangrado. Dejar sangrados en el enemigo. Aplicar Bleed. Y esto simplemente, pues, daño y bloqueo, ¿no? Lo jugamos con Bleed, aunque puede ser un poquito complicado. Bleed. Sufre daño por stack después del final del turno. Vale, lo del Bleed de todos los juegos de cartas. Se reducen uno por cada turno, supongo. Ignora la fortaleza y no se afecta por rabia. No se ha afectado por rabia. Bloquear, aplicar sangrado, aplicar sangrado y ocho de bloqueo. Reduce la amenaza del objetivo, el bloqueo. Me imagino que reduce el daño, supongo, ¿no? ¿Esto qué es? Hechizo inicial. Backstab. Tres turnos de cooldown. La criatura objetivo sufre tres sangrados. Si el objetivo ya... Bueno. Planea atacar, sufre cinco sangrados y un debilitar. Ok. El debilitar es como el Slade Spire, ¿no? También tengo este artefacto. Incrementa el contador de este objeto por cada lugar... Bueno, lugar que hayas visitado, puede ser. La primera criatura que te ataca directamente cada batalla sufrirá vulnerable por X. No está nada mal. ¿Y el Blade que tiene? Esta tiene un Spell. Ah, este es de combos, ¿no? Ahí con el sangrado. A ver, ¿qué tal? ¿Qué es esto? Ah, un Booster Pack. Uh, vámonos. Dos debilitares. Todas las cartas de Swift jugadas aplicarán un Bleed. ¿Qué es Swift? Swift cards will have the Swift keyword. ¿Pero qué es Swift? ¿Y Expel? Ah, remueve lo de la otra y después de jugarlo. Ok. Slay. Ah, el Slay se activa si matas al enemigo con esta carta. Hace 20 de daño. Robas dos. Wow. Hidden Blade. Vale, perfecto. Gracias. Tiene un interfaz como muy de móvil, ¿no? Puedo decir que sea de móvil. Vale, monstruo, monstruo, tesoro. Bueno, mercante. El mercader. Un élite. Vale, sí, élite. Uy. Cartool Tips. ¿Qué es eso? Ah, qué guay. Altar. ¿Esto qué es? Mob Room. Upgrade. Ah, después de completar esta habitación tienes la probabilidad de... La oportunidad de mejorar una carta. Qué guapo. Colector de almas. Y el guardián, el boss, ¿no? Vale, Deck Manager. ¿Qué tenemos? Tu deck. Podemos tener 20 cartas. Ok. ¿Pero mi mazo está hecho ya? ¿Qué son las Void Stones? Ah, pudo meterlas en cartas. Para ganar nuevos poderes. Este es mi mazo, entonces. Pero mi mazo está muy pocho, ¿no? Puedo quitar cosas. For the draw. Aplicar 5 sangrados. Draw Blood. A5 de daño. A6 otros 3. Y el objetivo está sangrando. Parris. ¿Pero qué mazo pocho es este, loco? A ver, me refiero. Quita uno de estas y pone esta, por ejemplo. Quita esto y pone esto. Quita un parry y pone esto. Que son las cartas nuevas que me han dado, ¿sabes? Draw Blood. Por la garganta. Por la garganta. Something extra. Vale, pues ya está, ¿no? ¿Cómo salgo de aquí? Eh. Ah, vale, que tengo una de más. Pues voy a quitar un Draw Blood. Ah, pero espérate un momento. La gema esta. ¿Dónde la meto? ¿Y qué hace esto? Ganas Overcharge. Cuando estés en Overcharge. Ganas uno extra de energía cada turno. El máximo de energía incrementado en uno por stack. No. Vale, si lo inserto. Ah, no, no. Dice que destruirá cualquier Boid Stone que ya esté aquí dentro. Pero claro, si la inserto. Es que no sé muy bien qué hace. No sé qué es Overcharge. No sé qué es Overcharge. ¿Voy a hacer un combate? A ver qué es, ¿vale? The Forsaken. Vale, aquí veo a lo que me voy a enfrentar. Lo que voy a ganar. Vale, vamos a pelear. A ver qué pasa. Cartas. Ok, cartas rojas. ¿Cómo? Ataque. Azules, habilidades. Verdes, buffos. Ok. Esto es ataque y estos son buffos. Habilidades, perdón. Ataques, habilidades como Slade Spire. Haz 20 de daño. Roba dos cartas. ¿Cuánta energía tengo? Tengo... Vale, tengo 3 de 5. Puedo usar mi esto. Combo no tengo. Vale. Ah, las cartas con Swift les afecta el combo. Puede ser. Ok, las cartas con Swift tienen más X que es igual a tu combo. El combo se resetea después de activarlo. Ok, ok. Vale. ¿Qué me va a hacer el enemigo? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Esto qué es? Combo. Perfecto. 90 por ciento. ¿Cómo? ¿Qué significa la barra esta? Progreso de batalla. Matar enemigos añadirá puntos de progreso de batalla. Una vez lleno, las criaturas dejarán de reaparecer. Vale. Pongo el ratón por encima de las criaturas para ver cuántos puntos añadirá la barra cuando mueran. Este añadirá 90. Este añadirá 50. O sea, que yo con esto puedo matar a un tío. Lo mato directamente. Lo que pasa es que no sé cuánto daño me van a hacer. ¿Puedo hacer esto? Más una energía. Cartas de purgar. Dice, Ball of the Void. El combate se centra alrededor de la mecánica de purgar. Escoge cuántas cartas quieres jugar y cuántas quieres purgar para conseguir energía. Es la clave, ¿no? Y mantener la fluidez del combate. Purga alguna carta ahora. Pasa el ratón por encima. Vale, vale, vale. Ok. O sea, ¿puedo hacer esto? ¡Coño! ¡Ah! Clear the run. Amigo. Aplica tres sangradas, bloquea ocho. Ah, pero es que no tengo más de esto. Bueno, pues me quito esto, por ejemplo. Ah, final del turno. Energía y cartas. Ok. Las cartas en tu mano nunca se descartarán automáticamente. Así que puedes llevarlas hasta el siguiente turno. Ok. Ah, y la energía también se mantiene en el turno. Turno del monstruo. Ok. Más 1 HP. Menos 3 HP. Ataquear. Ah, me va a hacer uno de daño, ¿no? Perfect victory. 41 de esencia. Esta es la moneda base de Ball of the Void. Ganar limpiando cuartos de monstruos, de élites o de guardianes. Y como cuartos del tesoro. Vale, te lo dan ellos, ¿no? Almas. Un alma. Mire, por perfecto me han dado 30 extra. ¿Qué es esto? Tienes un alma. Puedes ganar almas luchando contra monstruos. Y también pueden conseguirse por ahí. Bueno, en otras habitaciones, ¿no? El colector de almas. El colector de almas. O sea, el mercante. El mercante. O como mercader, perdón. De almas. Y otros varios eventos. Funcionan con esta moneda, ¿no? Puedes gastarlas cuando alcances el vault. El arca. O bueno, no sé cuál es la traducción de vault. Para hacerle daño al vacío. Moverte a largo del mapa. Vale, sí. Fácil. Ahora puedo moverme a cualquiera de estas dos, ¿no? Este es el guardián. Qué guapo está, ¿no? Guau, me ha dado un mareo rarísimo, chicos. Lo siento. Dios. Qué extraño, ¿eh? Espérate. Qué extraño. Qué extraño, tío. Qué extraño. Uf, me he rayado. Me he rayado un montón. Me ha dado un mareo raro. Nah, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Me dio como un mareo extraño. ¿Esto qué es? 20 de daño, aplicas un deis. ¿Qué es el deis? Sufres un deis. ¿Cómo? Lo envía al tope de tu deck. Se destruye al final del turno. No entiendo. Pero esta es mejor, ¿no? Va, da igual. Seguimos, ¿no? ¿Qué es esto? Helmongrel. Pero me gustaría ver la vida. ¡Ay, qué bonito! Cinderground. Voy a luchar por... Hago 6 de año, overcharge de 1. Los abuesos del infierno. 20 de... Joder, what? Unas cosas más acerca de la amenaza. Una vez la criatura ataca e inflige daño a tu... ¿A tu cómo? ¿A tu deck? ¿Cómo? ¿A tu 3 de stack? Vale. ¿A tu stack de amenaza? ¿Se quedará ahí? ¿Cómo? Incluso cuando derrotas a esa criatura... Tienes que lidiar con la amenaza. Si una criatura ataca, tienes que hacerle parry. La única excepción para manejar una criatura... Terminar la batalla... No lo entendía muy bien, ¿eh? Este me va a hacer dos veins. ¿Qué son dos veins? Esta carta es useless. Ah, vale. Me la pone mi mazo, ¿no? Hole. Todos los enemigos ganan un AP. ¿Cómo es que todos los enemigos... A todos ellos, ¿no? Ok. Vale, ¿qué puedo hacer? ¿Y esto qué es? Líder. Cuando este enemigo esté destruido... Todos los enemigos sufrirán 3 weeks. Bastante fácil, ¿no? Ah, vale. Hemos visto que aún tienes cartas en tu mano. Vale, pues puedo hacer esto, ¿no? Y jugar un parry. Bloqueo de 5. ¿Esto qué es? Ignite. ¿Por qué tiene un Ignite? ¿Qué es esto? Este enemigo hará 2 de daño... Siempre que sea objetivo de una carta de ataque. ¿No? Como que rebosa fuego y me quemo el pegarle. Puede ser. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que jugar parry. ¿Y pegarle? Mira, status de amenaza. Cuando los monstruos hacen daño, aplicarán su amenaza. En el stack de amenaza. ¿Qué es esto, no? Vale, juega cartas. Que te den bloqueo, reducirá esto. Dice, los pequeños orbes alrededor de la barra esta... Son de buffos. Status. Y se encenderán cuando haya una condición. Ah, vale. El daño de la amenaza se aplicará a mi vida al final del turno. O sea, al final del turno recibiré 2 de daño, ¿no? Por lo cual tendré que jugar una carta de defensa. Pero no tengo. Ganas un volátil. ¿Qué es un volátil? Igual tiene que haberla jugado, porque me da para robar. Este me va a hacer 13 daños, este... Vale. ¿Está sangrando este? No, ¿no? Vale, ¿puedo hacer esto? Lo aplico el este y se muere, ¿no? Au. Vale, y ahora me toca bloquear esto. Hago así, bloqueo todo. Ah, vale. Pumba. Entonces sacrifico esto. Pumba. Vale, 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 vale. Mira, un punto de mejora. Mejorar una carta. Puedo mejorar algo muy tocho, ¿no? Por ejemplo esto. Mira, de 6 a 12. Dios. 25. Y esto te da robar 2 y ganar 1 energía. Uf. Esto aumenta de 5 a 6 y de 3 a 5. Aplicas 4, aplicas 5 y bloqueas 2. Uf. Second chance. Voy a mejorar este, ¿eh? Voy a mejorarlo. Planificando tu camino. ¿Puedes cambiar el color de los hex? ¿Cómo? Vale, del hexágono te ayudará a planificar tu camino. Ah, a ver. Ah, mira, mira. Puedo planificar el camino, por ejemplo, hacia donde no quiero ir, por ejemplo. Así. Para no confundirte, ¿no? Así, perdón. Ah, qué guay esto. Como para marcar una ruta, ¿no? Ah, pero si voy por aquí, tengo que ir por aquí obligatoriamente. Coste mínimo 6 almas. Vale, espérate. Ya decidiremos a dónde vamos aquí. Aquí. Este es el mercader, ¿eh? ¿Qué es esto? Esto es épico. Haces 8 de daño, ganas un volátil. ¿Qué es el volátil? Momento. No se puede purgar. Destruido cuando se juega. O al final del turno. ¿Pero qué es volátil? Balanced. Se beneficia de los combos, pero no se consume. Inert. Esta carta... Aces 12 de daño y aplicas dos vulnerables. Eso está mal el wound, ¿eh? Mira, por cero está guapo, tío. Ah, puedes comprar normal o mejorada. Hasta luego, crack. Esto es un buffo, ¿no? Cuando juegas una carta Swift, haces 12 de daño a un enemigo al azar. Y tiene Expel, que se remueve después de la batalla. A ver. Corpse Beast. 7 por 1. Las cartas Unholy. O sea, los enemigos Unholy, que son... ¿Cómo decirlo? ¿Impuros? No me sale. Se vuelven más fuertes cada turno. Vamos a verlo, ¿cómo es? Corpse Beast. ¿Cómo? Tres objetos descartados aparecen delante de ti. ¿Por qué ganó esto? Un momento. No entiendo. No entiendo, no entiendo. ¿Qué me están dando? Me están dando un ítem. Puedes escoger rechazarlos, puede ser, y ganar 200 esencias y 3 almas. Vale la pena hacer eso. Ah, vale, puedo no coger nada y llevarme las almas y la esencia, o puedo coger uno de ellos. Cada vez que juegues un hechizo, ganas uno de combo. Ah, mira, esto me permite ver cuáles son los enemigos que están dentro del siguiente combate. Cada segunda lucha, empezarás con stealth, con sigilo. Haciendo que los enemigos pierdan su primer turno. Cada vez que casteas tu hechizo, aplicas dos vulnerables a un enemigo al azar. Me mola esto, ¿eh? Vale, 104 de vida, ¿hola? Al principio de tu turno, el enemigo gana uno de AP. Ah, cada turno va ganando uno más de AP, ¿no? El cabronazo. Vale, pues esto por aquí. Esto por aquí. Esto fuera. Espérate, ¿el bloqueo dura un turno nada más? Bloquear cinco, pero no vale la pena, ¿no? Vale. Uf. Vale, su daño es igual al Frenzy que va ganando, ¿no? Su puta madre. Vale, puedo hacerle este. ¿Me gana una Voidstone amarilla? Por la cara. No, te... Ah, no, lo he jugado mal. Tiene que jugar primero el sangrado, ¿no? Tiene que jugar primero el sangrado, tío. Vale, ahora puedo jugar esto, ¿verdad? Vale, este tío me va a atacar, por lo cual sufrirá cinco desangrados y un debilitar. Vale, este tío tiene blita ahora. Aplicados débiles. ¿No me va a atacar? Vale, esto. Bloqueo ocho. Bloqueo todo, ¿no? Ah, el tío no iba a atacarme. Pero bueno, tiene un montón de sangrados, así que... No va a atacarme. ¿Qué me va a hacer ahora? Ah, va a preparar el ataque, ¿no? Espérate. Vale, esto me da un volátil. Ah, volátil es la carta esta. ¿Cómo se llama? Las de Slade Spire, que duraban un turno. Roba dos, descarta dos. Me quito esto, ¿sabes? 100.000 IQ. Esto hace tres de daño. Balanced. Inert. Volátil. Momento. Balanced. Se beneficia de los combos. Pero no los consume. Inerte, ¿qué es? Ah, el Void Stone de estas cartas solo se activa una vez por turno. ¿Pueden tener...? Ah, vale. No se puede purgar, se destruye cuando se juega. O al final del turno, de acuerdo. Pero no tengo nada que gane combo, ¿verdad? Los combos puedo... Los combos, perdón. Las cartas hechas de bloqueo puedo mantenerlas. ¿Cuántos juegos es una carta Swift? Ah, pero es que no tengo cartas Swift en mi deck, ¿verdad? Esto no tiene Swift. Esto tampoco. Tenía una carta que era Swift. Esta. Ah, no. Todos los ataques Swift jugados aplicarán un Bleed. Ah, vale. No tengo cartas Swift. Si no me equivoco, no tengo ninguna carta Swift. Slade. Parry no es Swift tampoco. Juggle no es Swift. No tengo cartas Swift, por lo cual no me la voy a poner. Lo que sí voy a ponerme son las... Las gemas. Voy a ponerme... En esta. Espérate, ¿qué es la amarilla? Cuatro de bloqueo. ¿Por qué no puedo ponerla? Ah, tengo que quitarmela. Ah, tengo que quitarla primero, ¿no? Ganas un Overcharge. El Overcharge me da el... Eh, Shift Soon. Control upgrade. Esto. Uno extra de energía cada turno. Ah, vale, 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 vale. Cuatro de bloqueo. ¿Le pongo cuatro de bloqueo? ¿Alguna carta que tengo aquí? Igual no vale la pena ponérsela a un Parry, sino ponérsela a una carta de ataque, ¿sabes? Incluso. Por ejemplo, a Draw Blood igual convendría ponerle una, ¿no? Ataco y bloqueo a la vez. Eso está guapo, yo creo. Vale, ahora me dice que enemigos hay, ¿no? ¿No? Se supone que debería decirme que enemigos hay. Debería decirme que enemigos hay, ¿verdad? Es esto, el buffo de esto. Poner ratón encima de un cuarto de mob te permitirá ver qué enemigos hay dentro. Bueno. ¿Qué es esto? Map Legend. Ah, vale. Vale, 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 vale. ¿Dónde estoy? Ah, vale. Es el cuarto siguiente, supongo. Mira, una bendición. Está guapísimo el juego, tío. Bendición de la vida. Me cura un 30% de mi vida máxima. O sea, 3 HP. Sí, tengo... ¿Cuánta vida tengo? Ah, vale. Bendición de codicia. Gana 500 de esencias y 3 de almas. Remueve dos cartas de aflicción. Bueno, ya veré esto, ¿no? De la codicia, total. Claro. Mob Run. Eh, no funciona esto. ¿Cómo fun... ¿Cómo utilizo eso? Chicos, ¿cómo utilizo esto? Es que no sé cómo utilizarlo, ¿eh? Porque si pongo el ratón aquí, debería decirme lo que hay dentro. Ah, vale. Decir... Ay, coño, si lo pone ahí. Joder, los abuesos del infierno. Estos son fáciles. Me da 3 de bloqueo. Y se ha afectado por combo. Balance, balance de inert. Vale, lo voy a reventar. Eh, debajo de mí no hay nada, chicos. Mirad. Aquí. Cero. Cero, que no sé qué es. Ah, mi vaso. La pila de descarte. Quita, quita, querido. Pila de descarte. Joder. Pila de descarte. Las purgadas. Y la pila de robo, ¿vale? Y el final del turno. Por si os preguntabais qué había debajo de mí. ¿Qué es la manito esta? Ah, la manito es para... Qué gapo. Ay, qué cosas tan tontas me hacen tan feliz. Eh... Va a ser 4 de daño. Le va a dar una P a todos. Y añade dos veins estos. Pues entonces, ¿qué puedo hacer? ¿A quién debería matar primero? Es que se tiene el puto ignite ese. Debería ir a por este porque aplica débil a los demás. Vale, vamos a descartar... Uh, second chance. Me gustaría llevármelo, ¿eh? Voy a quitar esto y esto. Y me voy a quitar esto. Y si quito esto, también gano... Ah, esta no puedes. Pues me quito esto. Mato a este. Overcharge. Perfecto. Y esto me da bloqueo, ¿eh? Pero bloqueo no me hace falta porque, bueno... Vale, pues voy a por este. Hay que matar a este bobo, ¿eh? Y esto lo voy a guardar, supongo. Vale, 3 de daño. Y este me pone el Bane en la pila de robo, ¿no? Aquí quedan 7 cartas. Ok. Aplica 5 sangrados, 5 sangrados... Vale, 5 sangrados. 5 sangrados. Y supongo que jugaré esto. Me quito esta y juego esta, ¿no? Y así bloqueo todo. Soy buenísimo. Ese se muere ahora, ¿eh? ¿Por aquí? Esto por aquí. ¿Qué es esto? No he recibido daño, por lo cual... Ese se muere con el sangrado. Combate perfecto, ¿no? Por lo cual, ahora puedo mejorar... ¿Puedo volver a mejorar la otra? Ah, no. Quiero mejorar esto. Haces uno más de daño, aplicas 2 sangrados más. Eh, perdón. Un daño extra si está sangrando ya. Pero mejor voy a poner este, ¿eh? Vale, ¿en este qué hay? Void Mow. Fouses del vacío. Voy a ir aquí. Escojo una carta. Mira, además he conseguido un punto de mejora, dos almas y esencias. Trigger, Targets, Bleed. ¿Cómo? Activa el sangrado del objetivo. ¡Ah! Activa el sangrado del objetivo. O sea que si el tío tiene, por ejemplo, 10 stacks, se los activo y recibe 10 de daño. 16 de bloqueo, 2 de combo. Puedo mejorar algo, ¿eh? No puedo ir aquí. Ah, sí, ahora sí puedo, ¿no? Ah, puedo saltar de unos... Ah, qué guapo. Tengo 12. Esto cuesta 18, tío. ¿Qué puedo llevarme? ¿Puedo llevarme esto? Ah, puedo llevarme un de estos... Exploding Bottle. Battle. Haces 10 de daño por X. X veces a todos los enemigos igual al piso actual. ¿En qué piso estoy? En el 8. O sea, quería 80. Ah, pero es posión inconsumible. O sea, se acaba. Diente de la suerte. Cada vez que mates un enemigo, te da overcharge de 1. No está mal. Cartrix. Artefacto al azar. La primera carta que hay que juegue cada turno tendrá Rebound. No sé qué es Rebound. No hay arme nada. ¿O sí? Ah, tarde. Un poco tarde, ¿no? Mira, tengo otra gema de estas. ¿Dónde la pongo ahora? Voy a ponerla aquí, ¿eh? Esa es de overcharge. Vale, el guardián. Vale, Skeleton King y Skeleton Minion. Ok. Señor de los huesos. Emperador del polvo. Mira, tips. ¿Cómo? A fairly well-rounded fight. Una batalla balanceada o algo así. Con la habilidad de infligir miedo. Matar a sus minions. Le curarán a él. Vale, Guardian Fight. Las luchas contra los guardianes son un poco diferentes. Eh, los guardi... Oh. Casualmente. Eh, normalmente los guardianes tendrán minions a su lado, ¿no? Si te las apañas para matar al guardián. Sus minions automáticamente se destruirán y ganarán la batalla. Ok. No sé si yo les mato a él. Vale, con este enemigo es destruido. El Skeleton King se curará 4 HP. Pero igual es mejor matarlos a los minions primero, ¿eh? A menos que los vuelvan a invocar. Es lo que no sé. Aplica 3 Blitz. Esto no me vale. Vale, si matas a sus minions... Ah, los vuelvo a invocar. Vale, 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 vale. Los vuelvo a invocar. Vale, vale, vale. Pues no voy a perder más turnos. Haciendo esto. Los vuelvo a invocar, el desgraciado. Vale. Esta es negra, ¿eh? Esta es negra. Qué guapo. Tengo esta que me da bloqueo. Maravilloso. Lo reduzco. Pumba. Vale, me como 2 nada más. Fácil, ¿no? Sencillito por ahora. 11. Su puta madre. Uf, 2 desbloqueo. Perfecto. Ok. Aplica 2 débiles. Uf, van a ganar a la P y van a ganar Frenzy. El Frenzy aumenta su daño, ¿no? Le aplico esto. Me quito esto. Le aplico esto. Y ya. Tiene 9 sangrados el tío, ¿eh? Mira, este me va a atacar, ¿no? Así que puedo utilizar esto. ¡Pum! Tiene un Wig y tiene más sangrados. Muchos más. Esto. Esto lo voy a guardar. Esto lo voy a quitar. Va, no es difícil, ¿eh? Para nada. 17 de daño. Bueno. Puedo bloquearlo, ¿eh? Puedo bloquearlo todo. Perfectamente. A ver, podría quitarme esto. Hacerle así. New Boy Storm. Está muerto ya. ¡Pum! Vale, no es complicado, ¿eh? Es el principio. El logro es bloqueado. Training wheels are off. Esa es toda la introducción. Ok. Ah, ya me lo he pasado, ¿no? Ahora tendría que darle new game y... Normal. Y pasármelo normal, ¿no? Ah, pero pensé que habría más pisos. No hay más pisos. A ver, normal. Add challenge coins. Las monedas de desafío son una forma muy guay de añadir diferentes modificadores a la run. Y completarlos me dan desafíos. O sea, logros. Puedes comprar monedas de desafío de las páginas de bloqueo en el menú principal. A ver, ¿qué es eso? Un logs. Ah, mira. Basic blue, basic red. Challenge coins. Ah, mira. Tengo cuatro mil y pico. Puedo comprar diferentes monedas. Que desbloqueo estas cosas, ¿no? Empieza la run con estas cosas. Ah. Campos de batalla. Cien mil, cien mil. Uh. Qué guapo. Bueno, estos son skins simplemente, supongo. Qué guapo, chicos. Eh, ¿os gustaría una serie de esto? A mí me molaría una serie de esto. Tengo demasiadas series abiertas. Pero este juego está muy guapo. Espero que lo hayáis disfrutado. Porque yo lo he disfrutado mucho, ¿eh? Me gusta. Nos vemos. Chao.